You know I'll never get it, no Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Hoy vamos a otro episodio de Melon Survival Esta vez episodio número 4 Y pese a que el episodio número 3 no acabó precisamente bien y como a mi me hubiera gustado Estuve dando una oportunidad al mapa Porque la verdad es que cuando acabé dije voy a enviar este mapa a la mierda Pero sin embargo, no Vamos a coger primero de todo roca, que veis que tengo 64 Y un poquito de madera porque tenemos que hacer varias cosas en este vídeo En primer lugar voy a llevarme espadas porque Porque Tenemos que conseguir varias cosas Entre ellas Primero hacernos palitos Creo que no tenía hierro Era para hacerme un pico más bueno Pero como lo tengo voy a hacerme unos cuantos más Muy bien Tararararara Porque aquí no tenía Aquí tenía un poquito de este Cabe decir que tiré muchísimas sandías No, las tiré o no Sí, aquí, aquí las tiré Tiré un montón de sandías A ver esto Tenía unos, bueno tenía 5 Tiré muchas sandías aquí Por lo tanto si veis un poquito el baúl vacío Porque ahora os voy a enseñar todo lo que conseguí Pero de esto Conseguí llenar casi todo esto Y lo Ya me saldrá Y lo quemé Hice un montón de espadas De piedra Para picar lo que son melones Que ahora os iré enseñando Me voy a tener que llevar también esto Esto por si acaso Y cizallas por si vemos cosillas Me voy a decir ¿Por qué llevas todas estas cosas? Se está haciendo noche Y no tengo cama en mi casa No me acordaba que no tenía cama No me acordaba Vale, pues nos vamos igualmente Igual si es de noche o no ¿Qué más da? ¿Qué más da? Vale, vamos a coger todo esto de aquí Y ahora tenemos 6 ¡Ay, qué bien! Pues mira, vamos a ponernos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Aunque aquí iban otras cosas No esto, pero bueno Vale, pues os voy a tener que enseñar Lo que he hecho Como os digo Las vacas creo que eran las mismas Porque no hice nada Con ellas Mira Una pa' ti Y otra pa' ti Y tened vaquitas pequeñitas Vaquita Vaquita Voy a dejar la vaquita Porque quiero una vaquita bonita A ver Aquí Lo que dije fue Mira Me dije a mí mismo Ya sé que has muerto Ya sé que has perdido muchas cosas Pero piensa que la serie mola Y a la gente le gusta Por tanto dale una oportunidad Y dice Bueno Ves picando Mira lo acabáis de ver Deje ves picando Y esto no lo ilumine Y me encontré Chan, chan Chan, chan Chan, chan Con esto Que ahora iba a picar Me dijisteis que con la espada Se picaba más rápido Tenéis razón Bueno aquí hay piedra Que es bueno coger Porque no hay mucha No sé esto donde llevará Pero si hay carbón Yo soy feliz Hierro Hierro Mira si tenemos suficiente hierro Y Si tenemos suficiente hierro Me haré una armadura Porque tenemos que hacer En este episodio Una cosa muy hardcore Que os enseñaré ahora Los objetivos No los tengo en cuenta De verdad os lo digo En todas las series Que he hecho siempre 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 He tenido en cuenta Los objetivos Yo que sé Haz Diez Planta Haz una connotación De tal Pero es que en esta serie No sé que me pasa Que paso de los objetivos O sea Tengo que Sobrevivir Y tengo que Ir primero A lo principal Tengo que ir A sobrevivir Antes que a completar Los desafíos Por lo tanto Espero que entendáis Que si paso De los objetivos No es por mala intención Ni por nada de eso Sino Porque Tengo que Sobrevivir Si veis que estoy Un poquito espeso Es porque acabo de estudiar Una asignatura He estado estudiando Y he dicho Necesito relajación Necesito relajarme Y he dicho Pues ves a grabar Graba Porque grabar me relaja Por tanto ¿Por qué no puedo grabar? Bueno La piedra La podría no coger Pero es que Ya que está La cogemos A ver Pala Bueno La tierra Nos viene para hacer cultivos Porque a mi Como ya sabéis Me gustan los cultivos grandes Muy bien Ahora está picando El carbón Vale Pues ya está Pues ahora lo que vamos a hacer Es ¿Cuánto tengo? 24 24 es para una madura justa Que listo Cero pan Muy bien ¿Por qué no salen? Lo tenía en pacífico Muy bien Cero pan Muy bien Lo pongo en difícil Ya Veis lo que ha salido O sea Déjame Vale Joder Zombie cani Arquero escondido Arquero escondido Por allí Vale Vale Pues vamos a poner en el horno Lo que es esto Y esto Que se vaya quemando Y voy a salir afuera A matarlo Que no me mola Que esté por ahí Tocando las narices Muere ¿Veis que tiene un Ah no No tiene un arco Pensaba que tiene un arco De diamante A ver tú Si mueres Y me das algo De tu armadura Sería muy humilde Y muy Bueno Si te mueres Hola araña Hola Creo que tenía lana En mi casa Para hacerme una cama Porque me lo dijisteis En los comentarios Si mal no recuerdo A ver Bueno en cuanto de esto Vale A ver Aquí tenía lana En algún lado A ver Ostras Es que soy tonto ¿Veis como tenía razón? Me dijisteis La lana También La lana Lima También sirve Para hacer Una cama Lógicamente A dormir De verdad Que tonto soy Que tonto soy Que tonto soy Que tonto soy Renazco fuera de mi casa No me quiere mi casa Mi casa me echa Pero ya que estoy Voy a hacerme otra cama Porque soy muy cool Y hago las camas al revés No Porque soy muy cool Y como quiero tener una cama doble Porque si Ok Pues aquí tengo varias cosas Muy majas Y esto iba aquí Lo dejé aquí Creo O no Vale Con este hierro Vamos a hacernos por ejemplo La pechera Si la pongo bien Perfecto Me la pongo Vale Vamos a tener que esperar un ratito Así que mientras Vamos a ir a por el arquero Que he visto antes aquí Que si no se ha muerto ¿Por qué no se muere? Porque está en el agua Es listo el cabrón Muere No, 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 no Lo peor que os puede pasar Es esto Porque los arqueros Cuando me pasan a ser hardcore Sufro por mi vida Porque es normal Vale Tengo Huesitos Así que los voy a Hacer servir Dios Que asco Odio hacer esto O sea Odio Lo que han puesto Esto Bueno Dudo que a alguien le guste Realmente Si le gusta a alguien Plantéatelo Vale Pues Esto va a su ritmo Estas plantaciones Creo que eran las de Calabaza y sandía Para que haces una plantación de sandías Y todo esto Pues porque es uno de los desafíos No es que sea retrasado ¿Por qué hacer una plantación de trigo? Si ya tienes comida infinita Pues porque Tengo que Tengo que Tengo que atraer A las vacas Tengo que reproducirlas Tengo que hacer una naranja de esto Una naranja de lo otro Por tanto Entendedme Voy a hacer aquí Unos pantalones Super cool Pantalones Y aquí más cosas ¿Qué más? Nieve Tengo calabazas No, no tengo calabazas ¿Por qué no nacen? Yo quiero que nazca una calabaza Calabaza Nace Calabaza Naz Calabaza Naz No, no nacerá No nacerá No eres la Hermión Granger Es Leviosa No Leviosa Cero Pan ¿Estás bien? Sí No te preocupes Vale, me falta lo de arriba Pero voy a pasar de lo de arriba ¿Por qué? Porque soy muy, 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 muy Guay Así que nos vamos Espera, deja la nieve Y nos vamos Hacia mi objetivo principal Que era A ver, que os voy a enseñar ahora Eh, suficientes antorchas No llevo No llevo Lógicamente Lógicamente ¿Me dará con uno de carbón? Por favor, como me gastes uno de carbón Para lo que me tienes que gastar Me voy a cabrear Gracias Mira, pues aquí estoy Me voy a hacer lo de la cabeza No me da Pues sabes que me ha hecho un favor Porque me tenía que hacer un pico Y lo que quería hacer Era esto Pues vámonos Vámonos ya para allá Me llevo melones Así que A la mínima Que se me maja la vida Voy a estar comiendo melones Me diréis ¿Melones? ¿No son sandías? Sí, tenéis razón Son sandías Yo también lo digo Pero Mojang dice lo contrario ¿Veis? No lo digo yo Eh... Entonces Que continúe con lo que estaba explicando Si me acuerdo ¿Llevo el cubo de agua? Vale Había muchos patos antes por aquí No sé qué ha pasado Pero había un montón Creo que se han ido Pero lo sabía Vale Lo que me dediqué a hacer Que después quité las antorchas Porque soy así de listo Y no sé dónde las puse La que lo pienso Creo que me morí No sé dónde Pero bueno Aquí lo que hice es Ya veis lo que tardé Y aquí debajo Fui picando así a lo loco Y después me encontré con esto Y dije ¿Qué coño? Y seguí Y dije Pues voy por el otro lado Y... Chan-chan 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 Voila Vale Aquí no me había tirado Vamos a llevarnos estos Y lógicamente Vale Soy tan listo Que no me he traído nada Para las vallas Vale Aquí voy a iluminar Para que no nazca nada Y yo estoy viendo Allí un creeper Vale Dos ojos de ender Vale Muy guay Vamos a subir Vamos a subir A dejar esto Y bajo enseguida Lo dejo en un cofre Y subo O sea y bajo Y me diréis ¿Por qué? A ver Otra vez A ver Espérate que se vaya Vale Ahora Ahora sí Sube Por favor Vale Vamos a dejar esto ¿Por qué? Porque esto Tenemos que ir con calma Tenemos dos ojos de ender Y recordad Que necesitábamos Nueve para invocar al end Para invocar al dragón de end Y tengo seis en casa Me faltan O eran nueve o ocho Tal vez eran ocho Y ya tengo justo para ir Pero bueno Lógicamente no voy a ir Pero allí yo creo que hay muchísimas cosas Que tenemos que ir con pies De plomo Mira un pato Ay que bonito Que bonito Patito Vale pues vamos para allá Vamos a dejar las cosas Y seguimos Pero vamos Aquello está súper emocionante Tiene que haber algo de la hostia Porque si hay monstruos Y de todo Vale Pues dejemos cositas Dejemos por ejemplo Los ojos que nos hemos encontrado El hierro El oro La semilla de calabaza La semilla de melón Que esto es para hacer Los cultivos Y creo que no había nada más Diferente Vale Sigamos Sigamos Creo que Espérate 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 Güey Ya que estoy Y ya que voy No me voy a llevar Como no Una De esto Para coger Lo de las paredes Porque vamos Ir allí Y no coger las vallas Con lo difíciles que son De conseguir Siempre lo he dicho Yo siempre he dicho Que las vallas son difíciles De conseguir Y me diréis Porque tampoco lo es tanto Hombre Tienes que gastarte Bastante madera En hacerlas Por tanto Si las puedes robar O coger prestado Ves Coger prestado Yo creo que es un eufemismo De robar Eufemismos Cuando utilizas una palabra Que Para Para No decir un tabú Para no decir una palabra Que no está bien dicha Socialmente Culturalmente O religiosamente Y por ejemplo Yo creo que Coger prestado Es más un eufemismo Que otra cosa Así que vamos a seguir Para abajo Y dejémonos de Cosas de Historia Catalán Y cualquier otra cosa Que sean Cosas que nos recuerden A que tenemos una responsabilidad Que es estudiar Y nos dedicamos ahora Solo a divertirnos Así que voy a coger el agua Y me tiro ¿Por qué coges el agua? Porque No sé si habrá más caídas Pero no lo veo muy claro Así que Las cojo mejor Vamos a coger esto Porque no quiero cogerlo Sin grabar Porque no quiero que me pase nada Y después decir Ay me morí Me morí Lo que no voy a coger Es la madera Porque la madera Ya sería ser muy Rácano Y si andamos Con prejuicios Catalán Con estereotipos Más bien dicho Ay Celopan Deja de decir Cosas que son de lenguas A ver Me llevo el cofre Porque sí Vale Hay un creeper Todo recto Y está súper guapa La mina está abandonada Encontrar la mina abandonada Era un reto Así que ya lo hemos conseguido Un desafío Desafío y reto Es lo mismo Vale Estoy viendo monstruos La verdad es que me arrepiento Muchísimo de haber roto Aquel respawn Porque si hubiera puesto Una antorcha Tenéis razón Pero no para insultarme Tampoco en los comentarios Porque la hubiera roto Pero sí que tenéis razón En que debería haber puesto Una antorcha Y ya Y no haber Roto Eso Pero bueno Nos pasa que a veces Se os va la mano Por a mí también Vale Vamos a seguir Iluminando Vamos a poner Una aquí Cojamos por aquí esto Ahí hay un creeper Que creo que no me ha visto aún Ahora seguro que sí Míralo Explota Explota Lo he hecho expresamente No os penséis que No, ahora lo digo en serio Lo he hecho expresamente Porque si explota Mira, me hace un favor Realmente Uy, pensé que hay un enderman aquí Pues estaba viendo esto Es que sueño con ellos Sueño Es que Ayer sueñé con ellos No, ayer no sueñé con ellos Exactamente Pero Aquí hay algo Vale, sí Espada Por favor Le doy con la espada Porque si no en los comentarios Me vais a decir de todo Porque no he cogido la espada Bueno, primero lo voy a matar Y me voy a comer una sandía Pero mejor Después de Haberme comido Un melón O una sand... ¡Hala! Lo voy a usar más Para coger esto Uy, 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 uy ¿De dónde salís? Vale, eso no es normal Eso es preocupante Bueno, como mínimo Si los mato Tal vez me dan Una pala No Vale Hola, majo Esto no me ha explotado Antes del otro Pero ¿Dónde salen tantos, tío? ¿Hola? Vale, ya sé que me estoy dejando Muchas vallas Que me diréis Ceropan Has dicho que cogerías vallas Ya lo sé Pero es que me estoy estresando Porque no me gustan Este tipo de Sitios No son de mi estilo Y me estoy quedando Sin espada, eh Vale, por aquí no hay nada ¡Qué susto! Llevo madera Vale, soy listo Y he traído madera Lo digo por si se me rompe la espada Y estoy viendo a Endermans, eh Con lo mucho que me gustan Yo volvería a casa ahora mismo Pero ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Así me da un disco ¡Sí! ¡Mátalo! No, no lo mataste No lo mataste Vale, hemos encontrado Un sitio súper guay Súper chachi piruli Y me he quedado sin antorchas Mierda Vale, pero puedo hacerme No te preocupes Vale, bien Vamos a eliminar esto un poco Y me diréis ¿Y se lo pan? Estás cantando antorchas Ya lo sé Pero es que necesito antorchas Vale, toda esta tierra es necesaria Para ser feliz Entonces voy a hacerme más madera de esta Voy a hacerme aquí una mesa de estas Voy a poner aquí Y la voy a hacer servir Para hacerme una espada No tengo palillos Así Y ahora hacerme Una de esto Y creo que me va a dar Bueno, si se me acaba la pala Me hago otra Vamos a coger la tierra de aquí Lo estoy pasando muy mal, eh De verdad os lo digo De verdad Pero la tierra la necesito Porque los cultivos y todo eso Oigo zombies ¿Qué decía? Es que ¿qué decía? Me he asustado Pero no he gritado Ni he hecho espasmos Ni cosas de esas Características De cuando Aquí hay algo Da mucho yuyu este sitio Me gusta De verdad El creador que lo haya hecho Tiene mucha imaginación Pero encontrar esto Ha sido difícil Así que Molaría que hicieras Indicaciones o algo Porque para gente como yo Se le estaba haciendo pesado el mapa Si no hubiera encontrado esto Hubiera mandado la serie a la mierda ¿De dónde ha salido tú? Acabo de iluminar eso ¿Por qué sales de ahí? Eh, eh, eh Aquello No, tío Es que no tendría que Venir de ningún lado Si lo acabo de Eso no Los sonidos que tú quieras Pero ese no Lo digo muy en serio Cualquier sonido Menos ese ¿Y aquí de allí? ¿Lo veis? Ahí hay algo Voy a ir Pero antes de nada Vale, tengo suficiente Vamos a hacer esto Y ahora aquí Ya que tengo un cofre Voy a ser precavido Y voy a dejar cosas Como esta mierda Esto no Pero si por ejemplo Esto, esto Esto O sea, tampoco voy a dejar aquí Cosas muy buenas Pero que si me muero No me arrepienta tampoco A lo loco Es que Bueno, hierro Hostia, pesado que eres Déjame Pero ¿De dónde sale? O sea Eso ya lo es ¿De dónde ha salido? No, no No, ahora en serio ¿De dónde salen tantos? Mierda Mierda araña esta la odio Porque mirad lo que me hace Y voy a dejar la tierra También en su sitio O sea Ya llevo Piedra Me llevo Me llevo la tierra Esta Vale Vale La de esto le queda poco Así que la dejo ya Esto así Vale Vale, vale, vale Sigamos Espera Antorchas Sigamos Voy a hacerme más Porque si no Lo voy a pasar mal Vale, hay un respawn Mira, mira, mira Eso no es normal No, 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 no A ver Esas arañas De verdad No me gustan Para nada Como entenderéis Es que me No, tío Es que de lo que me ha ido Tengo que matarlas Pero sin Sin que ellas me vean Pasad Pasad Lo siento por hacer esto Porque muchos me diréis Zeropan Es tonto Pero me da igual Vale, encontré los dos respawns Chicos Porque eso era uno de los objetivos Porque lo recuerdo Como si fuera ayer Porque lo leí Venid, venid Cabronas Es que os odio tanto Tiene que haber otra Por tocar las nariz Si, la acabo de ver Está ahí ¿Tú qué eres? ¿Eh? ¿Por qué no se va? Hostia puta Eh, lo siento No me gusta No me gusta insultar Ya lo sabéis No me gusta Pero lo siento Eh, aquí He hecho una pared Y He visto un enderman Lo he visto Estoy pasando muy mal Hostia Pero ¿Dónde has salido tú? Joder ¿En serio? Es que estoy a punto De morir todo el rato Lo paso muy mal Lo tengo en difícil Mira, ya me he cagado Pero lo voy a poner en normal Es que siempre estoy jugando En difícil Y lo paso mal Y no quiero pasarlo mal Y a ver, aquí Aquí Pues de aquí salían Tú preguntándote ¿Dónde salían? Tonto del bote Tonto del bote Uy, uy, uy Hola No me quedan más flechas Si no te disparaba Voy por aquí Que como mínimo No hay arañas Mira, si hay arañas Ahora sí, venga Cuatro si queréis Si hay arañas Aún es medio fácil Porque Coño Las arañas Es que esas son horribles ¡Qué susto! Lo paso muy mal Quiero irme de aquí Quiero irme Es que a mí no me da No me da miedo Los juegos de Amnesia Y esas cosas Me da miedo esto Esto me da miedo ¿Queréis un juego? ¿Queréis verme sufrir? Pues Pedidme un Life 2.0 Con esto Que de verdad Es que es terrorífico Pedro Piqueras Lo calificaría De apocalíptico Terrorífico Escalofriante Porque es Es que es Es que es lo que es Uy Setas Pongo eso Porque me hace Vaguez Quitarlo con la mano Vale Ya creo que me he perdido Un cofre Un cofre Ya lo he cogido Vale Pues estoy yendo Por el camino Que no había ido antes Pero que ahora voy a ir Y aquí Vale Aquí no he ido ¿Eh? Ahí todo recto Pero voy a ir ahora Uy Estaba dando con el arco Vale Hola Morid 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 Vale Te has enganchado ahí Bien Sigamos No mires atrás No mires atrás No mires atrás Es que cuando miras atrás Yo reto a que hoy Vosotros Miréis debajo la cama Mirad Si no miras No hay nadie Pero cuando mires Hay alguien No es mentira Debajo la cama No hay nadie Solo Chucky ¿Ahí hay algo? No hay nada Estos son El típico episodio Que nunca me gusta hacer Porque sufro Vale Aquí no hay nada Madre mía La de vallas Que me estoy dejando No sé si bajaré a cogerlas Soy catalán Tendría que hacerlo Si no iría en contra De mis principios Muérete Hay que tomárselo Con humor Vale Sigamos Y aquí había La de Dios Y un Enderman Que he visto antes Si os acordáis Me estoy volviendo A quedar sin Espada Yo creo que aquí Tiene que haber Algo más Que lo que he encontrado Si no Sería una gran decepción No sé Me sentiría mal Y si no Estoy muy contento Porque he encontrado Todo esto Que antes no Tenía Pero bueno Hola No me habías visto Hola Hola Morir Hostia Lo otro Le ha pegado Una hostia Aquí Pues parece que no hay Nada más Cuando creo que no hay Nada me encuentro Algo Entonces no sé Qué decir Si hay algo O no Explota 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 Aquí hay algo No lo había visto Oh Un cofre Cofre Un diamante Un diamante Un diamante Qué tiro Qué tiro Esto lo puedo cogerlo No es que esto tampoco Joder No vas a tirar esto Mío Vámonos Vale Y por aquí Tiene que haber algo más Necesito Otro diamante No necesito Muchos diamantes Muchos Hola Que me has oído Me has oído Que he encontrado un diamante Y has venido corriendo Cabrón Qué susto Porciélago Para subirlo Voy a pasar muy mal Porque no voy a encontrar La salida Porque eso se ve Que no la voy a encontrar No Te he visto 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 Qué haces Con esa santilla En la mano Te has quedado pillado A ver Yo he ido Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No, no, no Yo iba por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ostras Dejame en paz Me he encontrado aquí Con la bajada Esa que era por aquí Ah, aquí era Aquí, aquí, aquí Por allí Soy feliz Porque no hay endermans Pues no hay nada Tío A ver si me he dejado algo Tal vez solo hay esto Pero que me den un diamante Solo Da mucho que decir Da como Es como diciendo Mira, aquí hay un diamante Pero hay más Búscalos ¿No? A mí me da que pensar eso Eh, aquí no hay nada Ay, 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 ay Explota Explota, por favor Dios, esto Esto Esta es mi pesadilla Lo que sueño Los días que Ha explotado algo, eh Algo que iluminaba Una antorcha Retrasada Seguramente Es que tiene que haber Más diamantes Si me hubiera dado Diez Hubiera dicho Ah, pues no hay más Pero es que tiene que haber Más por cojones A ver Tengo uno de hierro Hostia, tengo uno de hierro No puedo hacerme una espada Pues voy a ir con esta Que le queda poco No es que le queda muy poco No ves que le queda muy poco Y voy a hacer Vale, pues vamos a hacer Una aquí Y la otra Aquí Coge la piedra Cógela Vámonos Las estas No sé si he cogido Antes las otras Vale Pero yo estas Las cojo Vale, sigamos Por donde íbamos Aquí me han encontrado Con el creeper Uy, aquí encima No he ido Ah, sí, sí que he ido Ah, sí, es que metí Esto es horrible Mamá Quiero salir de aquí Hombre, es un buen sitio Para ganar experiencia Mirad que nivel soy ya Estoy yendo Es que oigo un slime, tío Oír un slime Siempre son buenas noticias A ver, por aquí Si hay un melón De por medio Es que hay algo Pues no Pues no No os creáis eso nunca Cachis Es que oigo de todo, tío Pero no sé dónde están Y tampoco quiero saberlo No quiero encontrarlos La verdad Prefiero Encontrar los diamantes Y irme Era aquí O sea, yo he subido Vale Vale, a ver Aquí hay un señor Que está dando vueltas Digo yo ¿Qué buscas? Señores Controlen Ostras Aquí esto ¿Qué es? Esparta Ostras Tú, 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 tú Y tú, y tú Y tú, y tú Y tú, y tú Y tú Y para el borán No, 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 no No, no, no He muerto He muerto No sabía Sabía que este día pasaría No sabía Es que Voy a con una zaza Porque sí No pienso Es que tengo que ir Y vuelvo a casa Vuelvo Es demasiado peligroso Voy Lo cojo Y me vuelvo Me pasa por haber estado demasiado rato ahí Ya pensaba yo Ya me lo voy a venir Pero habéis visto como me han acorralado Cabrones Es que claro Yo también me he puesto en la esquina Nunca lo hagáis Nunca os pongáis en la esquina Bueno, tengo un huevo Se lo voy a tener en toda la cara Ojalá no es con pato y luche por mí Sería súper épico Venga Vamos, salta Salta Es que sabía que pasaría algo Lo sabía Lo sabía Es que Es que este tipo de cosas ya las sé Lo que no sé es cuando pasan Pero son normales Normal que pase Soy solo pan ¿Qué os esperabais? Venga A por ellos Bueno, ahora espérate A ver si lo encuentro, claro Hola, señor Creeper Permíteme que pase usted Uff, tío Esta toca pelotas este ya por aquí ¡Ah! Lo acabo de ver Cabrón Déjame Déjame Quiero salir Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno Lo estoy pasando muy mal Dejadme ¿Dónde era? Creo que era por aquí No, por ahí es donde he venido Dice, ¿a dónde era, tío? ¿Por aquí abajo? Tengo que montar mis cosas Tengo que encontrarlas Ya sé dónde está el slime ahora Pero yo no he ido por allá arriba Antes Yo creo que he ido por aquí Déjame, no me toques No me toques No me toques Tío, ¿en serio? Es que ¿dónde van este las narices? Me da una rabia ¡Hala! ¡Toma! Uy, creo que era por aquí Uy, 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 uy Déjame No, 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 no No, por favor Por favor Déjame Déjame Es que no puedo Es que tengo que matarlos No puedo morir Es que No puedo morir Te lo digo muy en serio No puedo O sea Ahora mismo Lo que no Mira, voy a ir con tierra solo Pero es que no puedo Es que lo tenía todo Lo tenía todo ahí Y ahora sí que sí Llevaba medio Medio mundo ahí Puesto Menos las sandías No puedo No puedo haber muerto No puedan haber deshavericido Todas mis cosas No puede Eso no puede ser ¿Por qué hay esa mierda? ¿Por qué existe esa mina? ¿Por qué no podía ser una mina No sé Con diamantes en las paredes Por ejemplo No sé Yo sería feliz Me cago en Me cago en Bueno Vamos a por ello Porque yo quiero Eso Ya Y en mi casa Pero ya O sea Lo quiero ya Déjame No me toques Ahí está Ahora quizás es un agujero De la hostia Que te tirabas por aquí E ibas a Mordor Tirabas por aquí Mis cosas no sé dónde estaban Pero voy a seguir Yendo por aquí Aquí no era ¿No? No Uff Pesado Que hostia me ha pegado Por aquí no era Por aquí tampoco Pues tiene que ser por aquí Vale Mis cosas ya sé dónde están Dios Si es por ahí Lo llevo crudo Vale a ver Táctica Pensemos Mira si yo ahora Hago aquí dos agujeros Tengo que comunicar Con el otro túnel O no Voy a tardar la vida Eso sí Cago en Está ahí Es que está ahí Es que si pasó rápido Déjame Dejadme 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 Mira chicos Hasta aquí el episodio Es que no pudo más No pudo más Lo he perdido Todo otra vez Otra vez Lo he perdido Absolutamente Todo Cuando ya lo tenía En mis manos Nada chicos Si os ha sido divertido Si simplemente Os lo habéis pasado bien O si os habéis reído Dejadme Me gusta Un favorito Añadid este vídeo A la lista de revolución Favoritos Y suscribiros Si no estáis Hasta la próxima Amigos Adiós